90 minutos de juego donde se impuso el equipo local por 2 a 1, aquí el tiro de esquina, el cabezazo de Cabrera que siempre se impone en el juego aéreo y la pelota se estrella en el travesaño. Aquí la media distancia por parte de Galindo, el bloqueo del portero y así terminaría la parte del primer tiempo. Aquí el gol de Ramallo en una acción individual, hay cierta pasividad en alguno de los defensores y decide con decisión, con capacidad y busca el remate que se le filtra ahí en el primer palo al portero Arauz. Aquí una de las acciones donde Algaranías tuvo la oportunidad de marcar el segundo gol, no logra impactar con precisión y la pelota se va afuera. Aquí el gol del equipo visitante, una acción donde Orfano es habilitado al espacio vacío, enfrenta al portero, le hace un amague, lo hace echar, intuye el portero, le libera el palo y ahí es donde toca Orfano para lograr lo que sería el 2 a 1. Y aquí el gol del triunfo, el 2 a 1 en un remate que se desvía en José Luis Chávez y aparece ahí en la tierra de nadie, es árabe el que remata y la pelota en ese rebote aparece Edemir Rodríguez para marcar este sufrido. Gracias. 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 Gracias.